Rigo Tobar. Máxima superestrella y rockstar mexicano. Contra lo que muchos pueden creer, Rigo fue un músico completo, hay un antes y un después de Rigo, ya que al innovar con sus modernos instrumentos marcó la pauta hacia futuras agrupaciones. Fue el amo de las multitudes, decenas de miles de personas acudían a sus conciertos, empató inclusive el Festival de Bustock, que tuvo una asistencia de 400.000 personas en el transcurso de tres días que duró el evento. Participaron 32 bandas de rock. Rigo logró reunir las mismas 400.000 personas en una sola exhibición en el río Santa Catarina, en Monterrey, Nuevo León. Récord que no ha sido superado hasta el día de hoy en México. Desgraciadamente su salud y las drogas hicieron mella en la superestrella, que terminó sus días en deplorable condición. De familia humilde, de padre tamaulipeco y madre tejana, Rigoberto Tobar García nace el 29 de marzo de 1946 en Matamoros, Tamaulipas. Pionero que revolucionó y modernizó a la dotación acostumbrada de instrumentos en la música tropical, guitarras eléctricas, sintetizadores, bajo eléctrico, efectos de sampleo, órganos MUG y batería eléctrica. La infancia de Rigo consistió en ayudar a su padre y luego estudiar en la escuela primaria, practicó y aprendió el uso de algunos instrumentos musicales, que había en casa, debido a que su padre formaba parte de la banda municipal. También tuvo una pequeña guitarra maltratada, que su madre le había regalado, con la cual acostumbraba llevarle serenata el 10 de mayo, junto con sus hermanos y algunos amigos de la secundaria. Trabajó en fábricas de Bronzeville y Houston, Texas, y ejerció variados oficios desde tapicero, albañil, redactor, barman, limpiador de letrinas, cuidador de camellos, botarga, obrero, restaurador, y soldador, que fue el trabajo al que él le atribuyó el desarrollo de su enfermedad retimitis pigmentosa. Aprende inglés y adquiere la ciudadanía norteamericana. Su gusto por las diversas culturas e idiomas, lo llevó también a estudiar otros idiomas, como el italiano, el quechua y el francés. En Houston Rigo escucha música de artistas norteamericanos, de ahí nacen tanto su gusto por el rock y su estilo de vestir, pantalones de piel y jeans, chamarra de piel, pelo largo, arracadas y sus inseparables Ray-Ban. Crea el trío Recuerdo. Debido al éxito de esta agrupación Rigo y sus hermanos, Silvano y Marco, invitan a Roberto Vázquez y a otros amigos a formar un conjunto tropical denominado, Conjunto Costa Azul, nombre creado por el mismo Rigo haciendo referencia a su primer amor en la adolescencia, Suleyma Sotelo Llamas, quien murió siendo novia de Rigo en un accidente automovilístico en Tampico, Tamaulipas. Rigo renta un estudio de grabación y graba sus primeras interpretaciones con el conjunto Costa Azul. Graba los temas Rosa Valencia y Río Rebelde. Rigo manda elaborar la mayor cantidad de discos que pudo, para promoverse en estaciones de radio. Fue hasta que un ejecutivo de una disquera, Gastón Ponce Castellanos, les graba su primer disco en 1971, ya para ese entonces Rigo dominaba las interpretaciones en piano, requinto, bajo, acordeón, saxofón, guitarra, timbales, batería, tumbas y güiro, entre otros instrumentos musicales. Rigo Tobar crea nuevos ritmos en los que fusiona la cumbia con instrumentos como la guitarra eléctrica, el sintetizador y la batería eléctrica, que en ese entonces eran exclusivos para grupos de rock. Este estilo y su creciente popularidad lo llevarían a recibir el título de Hijo Predilecto de Sam Houston y a instituir el 31 de agosto de 1980 como Día de Rigo Tobar en esa ciudad. Rigo regresa a México, la estación de Radio XEMS, Radio Mexicana de Matamoros, Tamaulipas, fue la primera en difundir las interpretaciones del ídolo de las multitudes. La música de Rigo Tobar comenzó a atraer admiradores, que se vieron cautivados por su estilo y música. En noviembre de 1974, Rigo llega a la Ciudad de México, recibe su primer disco de oro por la venta de 300.000 discos por el tema Lamento de Amor y el segundo por Cuando tu cariño. Su madre fallece en la ciudad de Matamoros el 7 de noviembre de 1974, y a manera de homenaje Rigo se tatúa una mariposa, que representa a Doña Sarita, y una flor de color verde y amarillo, que representa el inicio de su carrera, con la leyenda, Mamá Sarita jamás te olvidaré. La enfermedad en sus ojos se incrementaba paulatinamente y Rigo empieza a buscar una solución a su retimitis pigmentosa. Por recomendación de un doctor de Matamoros viaja a Londres en 1977 en busca de tratamiento. Se queda en Londres varios meses recibiendo un tratamiento de piquetes de abeja. Rigo escribe en Inglaterra canciones como A Caballo, y una de sus canciones instrumentales, El Amanecer. Renta el estudio de grabación Avi Road, el legendario estudio de grabación donde grabaron sus éxitos los Beatles. En México sus canciones le hicieron ganar el eslogan publicitario, Rigo es amor, el grito de aliento de sus fans, el cual surgió del comentario de un locutor de radio al leer con detenimiento las temáticas de sus canciones. Tras muchas giras y gracias al apoyo de la radio en México y los Estados Unidos, rápidamente sus discos fueron un fenómeno en ventas, llegó a vender más de 30 millones de copias. En la cumbre de su fama Rigo fue conocido como el ídolo de México y el ídolo de las multitudes. Con la venta de su álbum Amor y Cumbia tiene éxito en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Rigo graba en 1979 el primer documental sobre un artista mexicano que es llevado a la pantalla grande, Rigo, una confesión total. Además, filma otras tres películas, Vivir para amar, Rigo es amor y El gran triunfo. En 1979, Rigo rompió un récord de asistencia para un solo artista en Monterrey, Nuevo León, en el río Santa Catarina, reunió a más de 400 mil personas, Rigo Tobar llenó más público que el Papa. El Papa Juan Pablo II reunió a 300 mil personas cuando visitó el mismo sitio. Pierde a su hermano y a su representante, en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, lo que lo deprime aumentando su adicción a las drogas, además su enfermedad llamada retinitis pigmentosa, un defecto genético para el cual no existe cura y que le hizo perder la vista paulatinamente. Por este defecto usaba casi siempre lentes oscuros. A principios de los 90 se realizó una operación en Cuba a cargo de un avanzado equipo de médicos checoslovacos, la cual fue un rotundo fracaso, lo que sumió a Rigo Tobar en una depresión de la cual nunca se repondría. También empezó a sufrir de vitíligo, una enfermedad que afecta el pigmento de la piel. Rigo también sufría de diabetes, con todos estos problemas de salud, Rigo se retiró del ambiente musical en 1995. Murió el 27 de marzo de 2005 a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su cuerpo fue incinerado y pidió que sus cenizas recorrieran todo el país y que después fueran esparcidas en la playa de Matamoros. Si te gustó el video, no olvides dar like y seguirme. Gracias por ver mi contenido.